Te pido, te pido, te pido de protección No te quiero buscar que baile la montaña De cómo seré una siembra con otro no De cómo vive mi tierra cuando la baña Con pica, mi boca, fleca, que banda, adiós No te quiero enseñar No te quiero enseñar No te quiero enseñar No te quiero enseñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!